Varios niños con labio leporino viajan este miércoles rumbo a la ciudad del Tena con la intención de ser operados si el caso requiere. El doctor Nelson Amador, director médico del EXEFAS, expresó. Pues nosotros el día de mañana viajamos a la ciudad del Tena, llevamos alrededor de siete niños con sus familiares al hospital María Velasco Ibarra para ser operados del labio fisurado y paladar fisurado también. Es muy importante que nosotros hagamos este tipo de campañas, pues con esto devolvemos sonrisas evidentemente a los familiares y a los pacientes que por uno o por otro motivo han nacido con esta patología. Es importante también que le comentemos a la población si conocen de alguien, si saben de alguien que no ha sido atendido por nosotros. Es importante también que hagan que se acerque porque esta brigada se hace en cada dos, cada tres meses. Hace dos meses atrás estuvimos en la ciudad de la Tacunga, ahora estamos camino a la ciudad del Tena. Esperamos que la primera brigada del próximo año podamos hacerla aquí en Macas. Estamos tratando de hacerlo con la Fundación Operación Sonrisa del Ecuador, que es FOSE. Tenemos muy buenas relaciones con ellos y queremos hacer esta brigada también aquí en la provincia, donde no solo van a haber pacientes de la provincia, sino que vienen pacientes prácticamente de todo el país y es un equipo logístico que tenemos que desarrollar para poder desarrollar una brigada excelente y que los pacientes de la provincia todos sean atendidos de mejor forma también. Las cirugías no tienen ningún costo para los pacientes, añadió. No tienen ningún costo para los pacientes. Voy a explicar más o menos cómo se hace. Captamos al paciente, lo vemos, lo examinamos, lo revisamos con odontología en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Una vez que el paciente ya tenga el alta, que no tenga ninguna caries, que no tenga ningún tipo de acceso, que no tenga ninguna dificultad, vemos el cronograma de cuándo toca y en qué ciudad tocan las operaciones. Viajamos hacia la ciudad donde se le hace un prequirúrgico. Es evaluado por pediatría odontológica, es evaluado por un pediatra, es evaluado por un anestesiólogo, es evaluado por todo el equipo de enfermería y todo el equipo médico de la Fundación Operación Sonrisa, quienes ese día determinan si el paciente se opera o no se opera. Si no se opera, por ejemplo, el paciente igual regresa con nosotros y nos dicen el paciente no se opera por X o Y motivo. Si no se opera, entonces, durante todo este transcurso, hasta que venga la nueva brigada, nosotros hacemos todo lo posible para que el paciente se recupere. Esto nos pasó en la Tacunga. Viajamos con siete pacientes, dos se operaron, el resto no. Ahora viajamos con los pacientes que no se operaron nuevamente porque tenían ciertas cosas. Entonces, hicimos en este camino, había pacientes que tenían un poquito de anemia, dimos tratamiento, dimos seguimiento, problemas odontológicos también, dimos tratamiento, dimos seguimiento y ahora vamos con todos los pacientes al prequirúrgico nuevamente para ser evaluados y que se define si se operan o no se operan. Pero antes de eso, nosotros un día antes hacemos exámenes de sangre, evidentemente, una evaluación nosotros aquí y decidimos si el paciente viaja o no viaja también. Viaja con nosotros, nosotros lo llevamos, no tiene ningún costo, el transporte nosotros la institución lo pone. Entonces, ponemos también el tema de transporte, logística, en la ciudad donde se van a operar, también el hospedaje es completamente gratis, la alimentación también es completamente gratis, las personas que se quedan a operar se quedan sin ningún costo, se operan sin ningún costo, igual, termina la operación, vamos a buscarlos, regresamos con los pacientes también. Informó además que los cirujanos responsables de las operaciones pertenecen a la Fundación Operación Sonrisas. Generalmente la Fundación Operación Sonrisas trabaja con médicos voluntarios o dentólogos voluntarios, un equipo generalmente de personas voluntarias capacitadas, evidentemente, en este tipo de operaciones, un equipo multidisciplinario, evidentemente, donde después de las operaciones nos dan las indicaciones porque también hay que hacer un seguimiento al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que viajar con el paciente a la ciudad de Quito, después de la operación, a la semana, tenemos que viajar con el paciente para la evaluación posquirúrgica, en este caso, que tampoco tiene ningún tipo de costo, el paciente va con nosotros, nosotros hacemos el acompañamiento personalizado del paciente, generalmente va un equipo de nosotros también, que hace el acompañamiento tanto del familiar como del paciente, en este caso. El hecho de que el CEFAS deje de ser como tal para integrarse a la Dirección de Desarrollo Social de la Prefectura no afecta en nada, por el contrario, se fortalecen las ayudas humanitarias, comentó el doctor Nelson Amador. Bueno, no afecta de ninguna manera, al contrario, se está buscando fortalecer de una o de otra forma los servicios realmente, con mayor presupuesto, con mayor logística, con mayor personal, no afecta de ninguna forma. Hay que aclarar alguna cosa, que nosotros nos adheramos al Departamento de Desarrollo Social, no se va a cortar ningún tipo de ayuda. No es que si un paciente necesita una operación en fose, ya no la va a necesitar, al contrario. Incluso nosotros, entre jueves y viernes, vamos a firmar un convenio con la CTA de enfermedades catastróficas, que es para el 24 y 25, que no tiene nada que ver y que no se va a detener este convenio, porque nosotros nos adheramos como CEFAS al Departamento de Desarrollo Social. Al contrario, buscamos fortalecer todo este tipo de alianzas, buscamos hacer las más grandes, que tengamos más presupuesto. De ninguna forma vamos a entorpecer o enlentecer todo lo que ya se viene haciendo. Al contrario, es fortalecer de una forma económica, de mayor ingresos, de mayor personal, sobre todo de mayor seguimiento a los pacientes, porque no solo es operarlo, sino también darle el seguimiento específico que necesita cada paciente. Los edificios quedan, continúan en el mismo lugar. Nosotros como personal médico, nosotros como personal de salud, continuamos en los mismos espacios, todo nuestro personal, lo que es psicología clínica, psicología educativa, el médico complementario que tenemos, fonoaudiología, estimulación temprana. Continúan en el mismo espacio, en el Palacio del Niño. Vamos a seguir fortaleciendo, el próximo año vamos a contratar más personal en el tema de trabajo social, vamos a contratar más personal en el tema de salud ocupacional también, que necesitamos, que estamos haciendo convenios y proyectos para poder desarrollar ahora también con adultos mayores. Vamos a hacer un plan piloto con los adultos mayores de la Parroquia General Pro Año, que es lo que nos queda cerca para después poderlo replicar a nivel provincial. Tenemos muchas actividades y muchos proyectos que desarrollar. Tenemos una visión fundamental de abarcar todos los servicios, de descentralizar todo lo que es la atención, que no sea solo en Maca, sino que sea a nivel provincial. Vamos a hacer ciertos polos de atención para poder garantizar de que los servicios lleguen a la mayor cantidad de población a nivel provincial. Esto va a ser siempre en coordinación con el MIE, siempre en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. va a ser más amplio y mucho más grande incluso, adhiriéndonos al Departamento de Desarrollo Social, porque la visión es esa, ser lo más grande y más complementario, evidentemente. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias!